A la gente que hay aquí, tan solo un favor te pido, se pierde la entonación si no rayan el sonido. Qué tan optimista el modo, por eso me cae gordo, te echa la culpa al sonido si toda la vida es sordo. Hombre, yo no he sido sordo, por eso es que cuando trobo, si no me interesa el tema del sonido, yo me arco el cobo.